Historia Viva Te Necesita Debemos restaurar y digitalizar miles de archivos en video del Ecuador y Latinoamérica. Creamos contenidos digitales a partir de audiovisuales analógicos, bajo nuestra custodia, todos los días. Ingresa a nuestro canal de YouTube a nombre de Robinson Robles. Todos nuestros contenidos tienen un link de gracias. Ingresa y muéstranos tu apoyo. Tu gratitud nos permite continuar. Dona. Apóyanos. Suscríbete. Comparte. Tu gratitud nos permite continuar. Dona. Apóyanos. Suscríbete. Comparte. www.historiaviva.net